Ya estamos en otra campaña presidencial en el Ecuador y habrás escuchado el muy común, una sola vuelta. Vamos a ganar en una sola vuelta. Hoy nos preguntaremos qué circunstancias legales tienen que darse para que un binomio presidencial gane en una sola vuelta. Pero sobre todo, iremos más allá y nos preguntaremos qué tan bueno para el Ecuador es que un candidato gane en una sola vuelta. Bienvenido a Cultura Derecho. Antes de respondernos la pregunta de fondo, ¿Es conveniente para el Ecuador que un binomio presidencial se elija en una sola vuelta? ¿Existe verdadera representatividad? Si esto pasa, analizaremos qué es la primera vuelta, cómo se gana en primera vuelta. Al respecto, la Constitución del Ecuador dice textualmente lo siguiente. No será necesaria la segunda votación si el binomio que consiguió el primer lugar obtiene al menos el 40% de los votos válidos y una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales sobre la votación lograda por el binomio ubicado en segundo lugar. De seguro ya has escuchado muchas explicaciones a este respecto. El primer binomio tendrá que lograr más de 40 puntos de los votos válidos y el segundo tendrá que alejarse de él con al menos 10 puntos de diferencia. La Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia dice algo muy similar a la Constitución. El binomio será elegido por la mayoría absoluta de votos válidos emitidos o si el binomio que consiguió el primer lugar obtiene al menos el 40% de los votos válidos y una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales sobre la votación lograda por el binomio ubicado en el segundo lugar. Si bien la redacción no es exactamente igual en un sentido textual, dice lo mismo en términos técnicos. Ahora bien, vamos a analizar este artículo punto por punto. Los votos válidos son aquellos que no contabilizan ni votos blancos ni votos nulos. Entonces, la cantidad de votos totales de los que este 40% debe tomarse se reduce, lo que podría estar afectando a la representatividad. Vamos a revisar esto con un ejemplo. Según cifras oficiales, la población registrada en el Ecuador actualmente es de 17 millones con 800 mil personas, de los cuales, según el CNE, estamos empadronados 13 millones de habitantes, esto con fecha actual. De estos 13 millones, se calcula que aproximadamente hay en este año 72 mil fallecidos que no asistirán a las elecciones, además de un tradicional 25% aproximado de personas que no van a la votación, es decir, a ausentismo. De esos 13 millones de empadronados, tendríamos que restar, primero que nada, un 30% aproximadamente de ausentismo, además de 72 mil fallecidos que se han reportado para este año y una tendencia normal de personas que votan entre nulo y blanco. Con esto nos quedaría un universo de aproximadamente 9 millones de votos válidos. De estos 9 millones, el binomio que quiera ganar en primera vuelta deberá tener el 40% de votos válidos, es decir, aproximadamente 3.6 millones de votos. Pero esto significa tan solo un 27% del padrón electoral total. Es decir, a pesar de que hablamos del 40% de votos válidos, estamos hablando de que es del 27% de los 13 millones y tan solo un 20% de la población total del Ecuador. En pocas palabras, un binomio ganaría con tan solo aproximadamente dos votos de cada 10 ecuatorianos de la población total y tres ecuatorianos de la población que está empadronada. Esto sin tomar en cuenta además, que en este mismo ejemplo, si el otro candidato saca el 29% de votos válidos, que sería la diferencia necesaria de más de 10 puntos para que el primer binomio pueda proclamarse ganador en primera vuelta, estamos hablando de que este segundo binomio obtendría 2.600.000 votos aproximados en este ejemplo, con el 29%. Es decir, la diferencia de votos entre el binomio ganador y el binomio que no ganó sería de aproximadamente un millón de votos nada más. Curioso, ¿verdad? Porque parece muy poco al lado de la cifra de 13 millones de empadronados que somos y más aún de los 17.8 millones de ecuatorianos que constituimos la población total. Con estos datos vamos a responder la pregunta de fondo. ¿Le conviene al Ecuador? ¿Es bueno para nuestro país esta forma de elegir a un binomio ganador en primera vuelta? Esto ya pasó en el Ecuador. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, se eligió con tan solo el 21.3% de los votos. Esto significa que solo 2 de cada 10 quiteños votaron por él. Y así nos cuestionamos si realmente había representación de él ante la ciudad y su gestión. Y ya vemos cómo terminó esa alcaldía. ¿Crees que esto influyó en la forma en la que él se fue de la alcaldía de Quito? Déjanos tus comentarios. Y esto podría repetirse a gran escala con la elección presidencial. En donde un binomio que gana en primera vuelta podría llegar con el voto de tan solo 3 de cada 10 ecuatorianos. Esto generaría una falta de representación muy grave a la hora de tomar decisiones importantes. En esencia, el balotaje o segunda vuelta lo que buscan es precisamente evitar eso. Y quieren ponerte las dos opciones más votadas para que tú escojas la que más te gusta o al menos la que menos te desagrada. Las posturas que más se acercan a lo que tú como ecuatoriano consideras que debe hacerse desde el gobierno. Quizá ya te diste cuenta que este escenario le conviene a ciertos sectores políticos. A ciertos partidos que han logrado ya tener su grupo de votantes, su gente de forma leal y de forma segura. A esto se suma que actualmente existen muchísimas propuestas y candidatos de la oposición. Y lo que hace cada uno es robar simplemente un pequeño porcentaje de la votación del resto de los votos que aquellas organizaciones fuertes no han conseguido. Por lo tanto, para las organizaciones fuertes es muy sencillo sacar una diferencia de 10 puntos. Y por eso es que este escenario les conviene tanto. Pero realmente es positivo que ganen en primera vuelta teniendo tan solo 3 votos de cada 10 ecuatorianos. Por este motivo, es que a estas organizaciones no les conviene y luchan ante cualquier cosa por no llegar a la segunda vuelta. En donde obviamente, en el otro lado, se recogen las posturas de los diferentes candidatos y se vuelven una fuerza única y más sólida. La respuesta a la pregunta de si nos conviene o no tener un binomio que gane en primera vuelta en estas características que hemos expuesto es tuya. Déjanos en los comentarios qué opinas al respecto de esto. La ley y la constitución son claras y no lo podremos cambiar en estas elecciones. Pero aún podemos generar reflexión y pensar bien nuestro voto. Más aún en las circunstancias tan graves en las que nuestro país se encuentre. Recuerda que en Cultura Derecho queremos darte las herramientas y poner el conocimiento jurídico al alcance de tus manos para que tomes las mejores decisiones. Yo soy Cristian Balseca, nos vemos en un próximo video.